Así como llegas te vas, bon bon bonita hora que te la voy Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar, dame la cabeza que ya está hecha Hincha del planeta, hincha del sol, sól dame las riendas de aquí me largo Y hoy el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bon 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 Y el teléfono, el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bon 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 Ya no eres mi bombón bombón Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar Llegarás al ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, dame la cabeza que ya san ya Hinchame el planeta, hinchar el sol, vuélsame las riendas de aquí me largo Y hoy el teléfono no es rin rin, y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bombón, bombón Y el teléfono no es rin rin, y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi 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 bombón